El siguiente programa es presentado por... ¿Qué tal amigos? Pasaron ya 7 días y aquí estamos una vez más con un nuevo programa de Seguridad Vial. Este es el número 342. Un gusto, Daniel Rosich. Bueno, muy bien Jorge. Un placer, como siempre, recibirlos. Y bueno, en esta ocasión vamos a tener... Primero voy a decir algo. De las cosas que no había imaginado, que había una certificación de calidad para la Seguridad Vial. Y bueno, para eso invitamos al ingeniero Álvaro Chamorro para que nos acompañe, nos explique y realmente nos dé una posibilidad más para calificar esa Seguridad Vial. Porque una cosa es decir, tengo calidad en Seguridad Vial o no la tengo, bueno, dependerá de una certificación que el ingeniero Álvaro Chamorro nos va a contar. No, realmente, no solamente es la certificación, es un IT, es la calidad, un IT, sino que de cualquier manera la participación del ingeniero Álvaro en nuestro programa para nosotros es un placer y para ustedes seguramente lo van a compartir. Es un hombre con una claridad meridiana sobre cada uno de los conceptos de lo que nosotros decimos, pregonamos día a día y hacemos y lo definimos como una filosofía de vida. Nos habrán escuchado decirlo un millón de veces, pero que realmente es más allá. Que exista un código del peatón agregado a lo que hablamos comúnmente, que involucra motos, bicicletas y automóviles. Definitivamente la calidad es para todo aquel que circula por las distintas arterias de nuestro país. Por eso, al ingeniero Álvaro Chamorro le damos la bienvenida y comenzamos el programa de esta manera. Ingeniero Álvaro Chamorro, hace unos días atrás cuando hicimos una nota, que nada que ver con lo que vamos a hacer ahora, de cualquier manera, usted me dijo, en el Instituto Uruguayo de normas técnicas hay normas para la seguridad vial. En ese mismo momento dijimos, ingeniero, está comprometida la nota y aquí está, respetando al pie de la letra de compromiso, y no va a ser fácil, ya le digo. Las preguntas que tenemos son muchas y somos de lo que dice siempre. Nuestra nota será buena si nuestro interlocutor nos da lo que nosotros pretendemos o queremos escuchar. ¿Sí? Sí. Así que un gusto recibirlo, ingeniero. Un placer. Bueno, el placer es mío y de alguna manera venir en nombre del Instituto Uruguayo de normas técnicas, que cumple 80 años de existencia, fue fundado en el año 39 por ciertos precursores, ¿no? Es decir, cómo de alguna manera la norma técnica puede apoyar en campos variadísimos a la sociedad. Cómo, de alguna manera, en sociedades que muchas veces están fragmentadas, lograr consenso en un área, en una temática, que no haya muchas opiniones, sino que haya realidades, un consenso entre las partes necesarias en cualquier producto o servicio, como es la parte productiva, la que hace, la que consume, y la técnica de control. Que se pongan de acuerdo cuál es la mejor solución para la sociedad. garantizado por un organismo que tiene representatividad, que tiene una estructura de gobierno que le permite tomar decisiones independientes, con participación, es una organización privada sin fines de lucro, UNIT, que de alguna manera tiene representación de la academia, del gobierno, de los reguladores, de los privados, de las asociaciones de consumidores. O sea que, podemos trabajar en muchos ámbitos, pero cuando entregamos un documento consensuado a la sociedad, tiene el valor de haber sido aprobado por todas las partes interesadas. Entonces ya no es la opinión del experto. Acá tenemos muchos expertos. Sí, sí. Y algunos tenemos en algunas áreas también expertís. Pero qué pasa cuando las partes importantes de una sociedad acuerdan que es la mejor forma de hacerlo. Bueno, eso es un gran camino. Y cuando uno habla de seguridad vial, ¿qué es lo que pretende? Minimizar los accidentes, minimizar los daños. Por supuesto que pasamos desde el punto de vista moral a los daños de las personas, pero también a los daños económicos, a los daños al desarrollo del país. Se puede hacer muchas cosas. Se puede hacer muchas cosas en los vehículos, en los medios de transporte, en las vías de circulación, en las reglas, en ayudar, en la competencia de aquellos que, usuarios de la vía, tanto que conducen como que circulan, porque de alguna manera se entiende como un proceso mancomunado. Bueno, ¿cómo ayudamos a las organizaciones a manejar sus riesgos de seguridad vial? La respuesta la creó, la hizo, hace más de 30 años. Pero usted, perdóname que lo interrumpa, pero digo, cuando usted habla de un tema tan genérico, digo, está claro lo que usted dice, ¿no? Que tenemos que atacar una problemática. Este tiene que vender, a nivel de lo que hace el Instituto Uruguayo, de normas técnicas, que las calles estén buenas, que el conductor se lo suficientemente conozca las reglas y de qué manera conducirse, que los patrónen la misma cosa. Y varios puntos más, que son todos ingredientes, que juntos podemos conseguir algo. Ahora, varios ingredientes, dije, y varias instituciones, y varias dependencias del Estado, y varios actores que intervienen en este tema, ¿cómo hace usted para controlar y para decir esto llegamos a tener una calidad ISO 30.000? Exactamente. A ver, de alguna manera se ofrece el producto, pero por su propia estructura no tiene poder coercitivo UNIT. UNIT tiene el poder deliberativo y de juntar voluntades, y de respetar técnicamente un proceso que esto se llegó al consenso. Pero de alguna manera, ¿cómo hacemos? Esto es voluntario. ¿Cómo hacemos para que las organizaciones lo adopten? ¿Cómo hacemos para que el regulador diga, esto es una buena cosa, esto lo podemos usar, y ahí sí aplicar el poder que tiene cualquier Estado, cual sea departamental, sea nacional, para decir, sea de cumplimiento obligatorio? Pero antes de pasar a la obligación, hay que empezar por el convencimiento. El ser humano es reactante a cualquier obligación que le planteé si no estuvo en la elaboración. Y si todos estuvieron en la elaboración, que esto es la mejor práctica, es una buena cosa decir, vamos a llevar adelante. Educar. De alguna manera ustedes lo tienen muy claro, que pasa por el convencer a la gente. Dar buenos medios, sí, inversiones en infraestructura, inversiones en que las reglamentaciones sean acordes a las realidades, límites de velocidad, acordes a los sectores. Sí, pero ingeniero, usted perdóname, yo te interrumpo, Dani, después te dejo a vos, pero yo no quiero monopolizar el tema. Pero sabe que, cuando usted me dice, de cualquier manera, usted está vendiendo un producto, ¿de acuerdo? Vendiendo, sí. ¿Quién lo va a comprar? Quien sepa que el producto existe. Ahora, ¿cómo el producto existe? Si estamos acá hoy diciendo a todos, hoy cuidado, que UNIT tiene esto para ofrecer, y esto está para todas las autoridades competentes, en primera instancia, para después de ahí, en un, digamos, trabajo de concientizado, salgamos a repartir esta historia y hacer cumplir con la idea general. Y mientras tanto, UNIT no hace publicidad. A ver, el leitmotiv de UNIT es poner las normas a disposición de la sociedad. Dar formación, nuestro programa de formación en estos años ha tenido más de 110.000 alumnos hora, que de alguna manera es un número que asusta. Y hay una formación, un especialista en seguridad vial. Sí, ya lo sé. Entonces, de alguna manera, el poner a disposición, el que haya una biblioteca abierta de acceso gratuito y poder consultar las normas y ver de qué se trata, la participación en estos mecanismos de llegar a la gente, es decir, miren señores, existe este producto. Las organizaciones que de alguna manera implementan, y ya hay empresas certificadas, empresas de transporte, que de alguna manera han tomado esto y lo han tomado como una medida de gestión de riesgos. Porque en definitiva estamos trabajando con eso. La incertidumbre, nosotros no sabemos si vamos a hacer el trayecto, si los inconvenientes que van a pasar, pero de alguna manera, como muchos dicen, a la suerte hay que ayudarla. Entonces, si tenemos un buen vehículo, si tenemos buenas vías, si tenemos gente educada, tanto conductores como, de alguna manera, usuarios de la vía, y de alguna manera los reguladores van tomando eso y van incorporando elementos consensuados a sus requisitos, la cosa se hace más fácil. Claro. Ni de alguna manera el poder coercitivo puro, ni el convencimiento puro funciona. Tiene que haber dosis de alguna cosa. Y muy importante es que muchas organizaciones, como la Intendencia de Montevideo, como la UNASEB, como de alguna manera representantes de usuarios, hayan intervenido en esta norma técnica. Y si usted ve, acá ve alguna cosita más, ¿no? Sí, sí, claro. Está la UNASEB patrocinando eso. Que de alguna manera hay que poner a disposición. Bueno, señores, a las herramientas hay que enseñar, es decir, acá está disponible, enseñar a usarlas. Ahora, el otro tema va en la sociedad. Sí, sí, sí. Señor Alvaro, tenemos que ir a un corte, pero me queda claro cómo se puede hacer para que un automóvil cumpla con normas, que la vía pública cumpla. Pero la parte humana, ¿cómo se resuelve? No lo quiero que conteste ahora. Vamos a hacer un corte comercial y, bueno, a ver si puede explicarme de qué manera. ¿Cómo no?